¿Qué es la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes? De acuerdo a una reciente encuesta del mes de agosto de la Fundación Guardianes, el 40% de menores sufrieron violencia psicológica y física durante la cuarentena, donde miles de hogares se convirtieron en infiernos y amenazas. Pero precisan que los cambios no buscan criminalizar a padres, madres o tutores, pues no persigue castigos penales sino preventivos, ya que queda prohibido el uso de pellizcos, cocos, cinturonazos o lanzar objetos como las chanclas para reconvenir a niños y adolescentes o bien asustarlos con leyendas terroríficas. La legisladora de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, puntualizó que la UNICEF indica que en México la prevalencia del castigo corporal como una forma humillante hacia la niñez mexicana es preocupantemente alta.